Bailando 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 Dice na 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 Que no hay na, na na Eh Yo te quiero dar los bolis, un nak enak Que palante palante y tu otra Con calma que lo bueno se tarda Tú sólo dame un rey pa' subirte a la puerta Y ve en tanda pa' tanga a la tanda той WWF Dressera el gaja está en ganga Hoy trague paletinto wotra me saques de la manga Si no te vas conmigo, te enfanga Yo te quiero dar los bolis, un nak enak Yo te quiero dar los bolis, un nak enak Yo te quiero dar los bolis, un nak ainak Hoy se trata de este plan Yo te quiero dar la bolita, que na Yo te quiero dar la bolita, que na Yo te quiero dar la bolita, que na Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás Bailando ella te hipnotiza Y fue yo ya gana Y rompe tu camisa Después que a todos se apicia Y se cree que gana Tengo una noticia Y la luz suelta, na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Ella no suelta, na, na, na Dice na, na, na Que no hay na, na, na Pégate Que la noche está empezando Pégate Te promuece conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Showtime Esto se llama Una reunión familiar Familiar Con yo Tú sabes Yo quiero ir a la roca Sonido Y lo hice parado De mi hermano Dice la que el cao Showtime Esto es pa' reventar La discoteca Te comprueben Espec 과 Te compruebe En mi hermano Te compruebe Te compruebe Te compruebe En mi hermano Te compruebe Que la noche está empezando Ó ignition Y una Detroit